Ok, chicos, vamos a continuar con el trabajo de la hora anterior. Les recuerdo a los jóvenes mantener la cámara encendida. Esas son las normas. Ese es el reglamento. Por favor, no se meta en situaciones simplemente por no prender la cámara. Excepción de los estudiantes que el tutorial me está justificando, tendré cuidado con ellos. Los demás van a estar saliendo si no encienden las cámaras. A ver, les veo. Alexander Yar, le veo con cámara apagada. Alan, Ariel Bisuete, Mataylo Daniel, Adriana Orozco, Largo Gabriel, Torres David, Kelly, Kelly González. Les veo con las cámaras apagadas. Les voy a retirar y van a tener falta, ¿no? Estoy avisando, jóvenes, por favor. Enciendan la cámara, no es nada del otro mundo. Por favor, por favor. Listo. Ariel Bisuete. Samantha. Alan Avilés. Que siguen con las cámaras apagadas. Orozco. Listo, chicos. Vamos a continuar con el trabajo que estuvimos realizando a la hora anterior. Entonces, esta es la página 129. Y tenemos expression usage. Match the expression with its meaning. Entonces, ya habíamos leído esta parte de aquí. Y ahora, ¿con qué frase podríamos unir? Tenemos letter A, difficult to understand. B, not difficult to understand. C, do what one wants. Letter D, unable to do what one wants. Letter E, obsolete. And letter F, advanced. Vamos a ver cómo nos queda este ejercicio. Veamos. Todos debieron ya, este, tratar de unir esta situación. Hágalo, por favor. Quien lo sepa, me va diciendo. Number one. Out of date. What is it? Obsolete. Letter E, obsolete. Listo. Number two. To be, I'm sorry, be weak to someone. What is it? Difficult to understand. Letter A. Muy bien. Difficult to understand that is letter A. Number three. We have, have one's hands tied. Tied. Unable to do what one wants. Muy bien. Unable to do what one wants. Number four. Isn't rocket science. Not difficult to understand. Muy bien. Not difficult to understand. Number five. Tenemos state of the art. Advanced. Advanced. Y pues la número seis, la que nos queda, ¿no? Que es letter C. Do what. ¿Dónde está? Who. Do what one wants. Vamos a ponerlo así. Y ahí está. Muy bien. ¿Cómo nos quedan las letras? El orden de las letras. Tell me in English, Nicole. E. Number one. E. Number two. A. Three. Eh. Letter D. Four. B. Five. Eh. Six. Six. Perfect. Listo. Así quedaría. Vamos al siguiente ejercicio. Complete the passage. Fill in the blanks with the correct forms of the words provided. Change the parts of speech if necessary. Le vamos a usar estas palabras y le vamos a dar forma según el texto. Si hay que agregar, yo que sé, una S, E, S o una ING, ED, lo que ustedes vean necesario. O si no hay que agregar nada, no pasa nada tampoco. Esto ya depende de nosotros. Vamos a poner el significado de las palabras, por favor. Con un lapicito puede hacer ese vocabulario. Vamos con la primera palabra. Habíamos dicho intellect. Intelecto, intelectual, ¿verdad? Intelecto. Algo que requiere, pues, una acción mental. Eso es intelecto. Negligible. Habíamos dicho insignificante o mínimo. Insignificante o mínimo. Perpetually. Es permanentemente o siempre. Permanentemente o siempre. Provided. Provided, sí, solito significa proveer, ¿no? Proveer. Pero si está al lado del that, significa siempre que. ¿Listo? Ahí, en este caso, en el texto, me parece que va como en el texto anterior. Provided that. Siempre que. ¿Listo? Y el último que dice side by side. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. ¿Listo? Vamos a comenzar con la lectura y si hay alguna palabra, chicos, que esté de difícil entendimiento, simplemente lo vamos a marcar como vocabulario. Dice, in studies where the health of people from urban and rural areas is compared, aquí viene una palabrita, city dealers, city dealers, quiere decir, los habitantes de la ciudad, dealers, son habitantes de la ciudad, usually show a higher risk for health disorders. Los investigadores dicen que researchers claim that city residents' exposure to pollution is the main problem. These effects can be seen in people of old ages and are far from, y aquí tenemos otra palabra de completación. Additionally, spending too much time indoors on, pursuit, pursuit, significa actividades. Pursuit significa actividades. Like studying rather than, en lugar de, rather than, anote, rather than, en lugar de, playing outside has led, has led, led quiere decir provocar. Has led, ha provocado, has led, ha provocado, to an increase in vision problems. ADHD, este es un tipo de enfermedad que en español se llama el TDAH, para que busquen diccionario, anote TDAH, que significan sus acrónimos o su abreviación. And asthma among city, yes. It is expected that these problems will continue, aquí tenemos otra completación, that city populations remain high. Use un diccionario, por favor, y haga el proceso de completación con las palabras dadas, por favor. Tenemos dos minutos para esto. Empiece. Una idea de cómo completar, qué palabra va en cada espacio, pues podemos ir comenzando, ¿no? A ver. Listo, vamos a completar aquí. Dice, los estudios donde las personas, a ver, dice, donde la salud de las personas, de lo urbano a las áreas rurales, es comparado, ¿y qué vamos a poner aquí? ¿Cómo se dice? Side by side. Muy bien, se compara, side by side, tal como está en el libro. Side, guión, by, guión, side. Side by side. City dealers usually show, los habitantes usualmente muestran un alto riesgo de desórdenes de salud. Los investigadores dicen que de los residentes, de la exposición de los residentes a la contaminación, ¿qué será? Perpetual. Muy bien, muy bien. Perpetual. Que la exposición perpetua, es decir, la exposición permanente de los habitantes de esta ciudad a la contaminación es el principal problema. Estos efectos pueden ser vistos en personas de todas las edades y está muy lejos de ser qué. ¿Qué? Los problemas están lejos de ser. Mediable. Muy bien. Negliable. Muy bien. Son lejos de ser mínimos o insignificantes. Negliable. Sí, está bien. Adicional, adicionalmente, pasar o gastar mucho tiempo dentro de casa, quiere decir, indoors, on, y qué más va aquí, ya, pasar mucho tiempo dentro de casa en actividades, ¿qué? Intellectual. Muy bien. Intellectual. En intellectual activities, opposites. Pasar mucho tiempo dentro de casa en actividades intelectuales, ¿no? Como que, like studying, como estudiar, en lugar de, ready, done, play, and outside, en lugar de jugar afuera, has led, ha provocado un incremento de los problemas de visión. Les había dicho, ¿qué significa TDAH? What is the meaning? Trastorno del déficit de atención. Muy bien. Trastorno del déficit de atención, es decir, que están distraídos y no prestan atención suficiente. Y asma entre los habitantes jóvenes, ¿listo? Es decir, en sus edades. It is expected that these problems, se espera que estos problemas continúen, ¿qué? Estos problemas continúen, las, las poblaciones de la ciudad sigan creciendo. ¿La que nos queda? Siempre que provide, provided sería, I'm sorry, ahí sería provided that city. Ya, así quedaría, chicos. Complete that, please. Y vamos a la última parte. Tenemos multiple choice, circle the answer, esto está referente al texto que leímos de conversation. Vamos a ver, dice, circle the answers, number one. How does Carl think Maggie's new phone compares to her old one? ¿Cómo Carl piensa que Maggie está comparando a su nuevo teléfono con su antiguo teléfono? Tenemos letter A. It has several significant advantages. It looks more impressive. It is unlikely to perform much better. It has considerable more storage. Number two. What does Maggie admit? ¿Qué es lo que Maggie admite? Letter A. She prefers her old phone. She doesn't understand her phone. She only plays game for a short time. She doesn't update her phone enough. Vamos al número tres. Why did Maggie purchase this new phone? ¿Por qué Maggie compra este nuevo teléfono? To play games recently released. To keep herself equipped. To read novels. To have the newest one available. Tener el nuevo habilitado, ¿no? Number four. What is Carl's opinion about reading books on one's phone? Dice, ¿cuál es la opinión de Carl sobre la lectura de los libros en un teléfono? Es decir, libros digitales. It can help broaden his mind. It is now as fun as playing games. Reading a real one is better. He should consider it. Vamos a ver cómo nos quedarían estas respuestas. Las vamos a marcar con el resaltador. Don't forget that. Number one. Vamos a ver por aquí. What could be the answer? Ariel Avilés. ¿Cuál sería para usted la respuesta? A, B, C, or D? Letter C. That is correct. Letter C. Number two. Emily Pinto. What does Maggie admit? What is your answer? A, B, C, or D? B. That is correct. She doesn't understand her phone. Number three. Christian. Why did Maggie purchase the new one? What is your answer? A, B, C, or D? Christian. Sí, lo hice. No la escuché. No la escuché. Karen. What is your answer? What is your answer? What is your answer? Ya, por ahí también me dice D, Anaí, perdón, Saraí. What is your answer? A, B, C, or D? Letter A. Ya, esta es la respuesta correcta. Letter A. To play game recently released. Para jugar los juegos que están de moda, como quien dice. Y Daniela Crespo. Vamos a la número cuatro. What is Carl's opinion about reading books on one's phone? What could be A, B, C, or D? ¿Qué pensaba sobre leer libros digitales? ¿Qué pensaba él? Daniela. Sí. Letter C. Read a real one is better. Esas son las respuestas correctas. ¿Listo? Con un resaltador. No lo olvide. Ok. That's it for today. Eso es todo por hoy, chicos. Hasta ahí vamos a llegar. Tomo la asistencia, por favor. And say present, please. Vamos a ver. Por favor, chicos, si tienen algún tipo de problemas con su internet y van a tener cámaras apagadas, eso debe justificar el profetutor desde el inicio de la mañana para no tener problemas. Listo. Say present, Alan Avilés. Avilés Andrea. Present. Avilés Ariel. Present. Karen Cabrera. Present. Calaurrano Jennifer. Present. Cárdenas Dorian. Present. Carrera Mateo. Crespo Daniela. Present. Díaz John. A él ya no está. Escobar Fernando. Present, Escobar. Listo. Figueroa Allison. Present. Flores Odalis. Present. González Kelly. Present. Ibarra Nicole. Present. Lahuate Germany. Present. Largo Gabriel. Present. Mataylo Daniel. Present. Mejía Gabriela. Present. Montenegro Josué. Moreno Samanta. Present. Narváez Marcelo. Present. Orozco Adriana. Present. Padilla Kevin. Present. Paredes Cristian. Present. Pinto Emily. Pinto Emily. Ay, ella sí estaba y se me fue. Segovia Juliana. Present. Sivan B. Isaac. Present. Tapia Steven. Tapia Steven. Torres Joel. Present. Torres David. Present. Uxha Janeli. Present. Vilca Mauricio. Present. Present. Ariel. Present. Y Yard Joseph. Present. Listo chicos, creo que he tomado lista a todos. Gracias jóvenes, nos vemos el día de mañana. Have a nice day. Goodbye.